Señal directa Falta de supervisión, falta de evaluación. Como pruebas tenemos varias, desafortunadamente, empezando por las obras inconclusas como el Tren México-Toluca, la línea 3 del Tren Ligero en Guadalajara, la construcción del nuevo mercado Corona, que aunque está terminado, se ha distinguido por sus filtraciones en el sótano. El incumplimiento de las recomendaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión de Derechos Humanos, en el caso de la contaminación de los ríos Sula, Lerma y Santiago, que han generado mucha contaminación y enfermedades graves en los habitantes de los pueblos ribereños. El fallido intento de construir las villas panamericanas en el Parque Morelos y en el predio del disparate. ¿Por qué es importante el seguimiento y la evaluación de los planes, programas y acciones del gobierno? Es un sistema de seguimiento, de evaluación y de las obras, de los planes, de las acciones del gobierno. Es crucial porque es un adecuado mecanismo de gestión, es un mecanismo para que estas acciones sean eficaces y sean oportunas, pero además contribuyen a que haya una adecuada rendición de cuentas. Un proceso de seguimiento y evaluación oportuno y confiable, además brinda información adecuada porque permite fundamentar la ejecución del proyecto o programa con informes exactos y basados con pruebas medibles. También porque contribuye al aprendizaje institucional y a la difusión de conocimientos al compartir y reflexionar sobre las experiencias y enseñanzas de modo tal que podamos obtener el óptimo provecho de lo que hacemos y cómo lo hacemos. También sirve para velar la rendición adecuada de las cuentas públicas y el cumplimiento de los objetivos planteados en los planes y programas. También sirve para brindar oportunidades para que las partes interesadas, en particular los beneficiarios, los ciudadanos o los afectados, expresen sus opiniones y sus percepciones acerca de la labor del gobierno. También contribuye a fomentar la fuerza laboral poniendo énfasis en los logros y en los resultados. ¿Qué es el seguimiento? El seguimiento es el proceso sistemático en virtud del cual se recopila y se analiza información con el objeto de comparar los avances logrados en función de los planes y objetivos formulados y corroborar el cumplimiento de las metas y de las normas establecidas. Ayuda a identificar las tendencias y patrones y adaptar las estrategias y afundamentar las decisiones relativas a la gestión del proyecto o programa. Un proyecto o programa debe realizarse con base en el seguimiento de diversos factores, dependiendo del grado de especialización que debe tener la información requerida. Los datos del seguimiento deben concentrarse en los usos y en los destinatarios específicos. El seguimiento debe ser sistemático y basarse en hipótesis e indicadores definidos con anterioridad. El seguimiento también debe procurar determinar los cambios o los ajustes por razones, por causas imprevistas en el proyecto o en el programa. El seguimiento debe ser oportuno, de modo que los datos puedan utilizarse de inmediato para las revisiones, para las evaluaciones periódicas que deben programarse con anticipación. Cuando sea posible, el seguimiento debe ser un proceso participativo, sobre todo en el caso de obras públicas y acciones de gobierno, cuando menos se le tiene que informar a los beneficiarios, a los afectados, el avance y más o menos el calendario de ejecución de la obra. La información obtenida a partir del seguimiento no está destinada únicamente a los responsables de la gestión del proyecto o programa, sino que debe ser difundida adecuadamente, inclusive tomando en consideración las disposiciones de la ley de transparencia. ¿Qué es la evaluación? La evaluación tiene diversos elementos. En primer lugar, es útil porque deben ser utilizadas precisamente para la rendición de cuentas y para la transparencia, y para informar no sólo a las dependencias involucradas, sino también a los ciudadanos beneficiados o afectados. Deben de tener la característica de ser factibles. La evaluación debe ser realista, debe ser oportuna. La evaluación también debe cumplir la característica de apegarse a la legalidad. Hay disposiciones en las leyes de planeación, en las leyes de presupuesto y contabilidad del gasto público, en donde se establecen las bases, las etapas, las características de los procedimientos de supervisión, seguimiento y evaluación de los planes, programas y acciones de gobierno. Debe ser imparcial la evaluación, es decir, debe ser objetiva y precisamente llevada a cabo por un órgano externo, no por el mismo órgano que esté ejecutando el programa y las acciones de gobierno. Simplemente debe ser llevada a cabo la evaluación por un órgano externo. Muchas veces las contralorías internas o los órganos de control interno, como se les llama en la actualidad, de cada dependencia son los encargados de llevar a cabo estas acciones. Sin embargo, muchas veces las contralorías tienen tanto trabajo para investigar acciones del pasado, acciones de administraciones anteriores, que no se dan abasto con la realización de evaluaciones continuas, permanentes de los programas y planes que se están ejecutando en el presente. También debe haber una transparencia adecuada, como lo marca la ley, para que tanto los ejecutores de los planes y programas como los beneficiarios o afectados tengan acceso a esa información y puedan conocer con exactitud en qué etapa, en qué periodo se van a llevar a cabo las diferentes acciones que están integradas o que forman parte de un plan o programa de gobierno. Debe haber, cuando sea necesario, pues debe haber participación de los beneficiarios o de los afectados. Y desde luego debe haber una adecuada coordinación en la evaluación, porque en el caso de programas, planes y acciones de gobierno, muchas veces se ven involucradas varias dependencias. Entonces, debe haber una adecuada coordinación. Hay obras que se retrasan por la falta de participación o por la inadecuada coordinación que hay entre dependencias, sobre todo cuando tienen que ver con dependencias estatales con federales o estatales con municipales, etcétera. Los estudios de base y los estudios definitivos son muy importantes. Debe haber estudios iniciales. Antes de… Se supone que se elaboran los planes y programas tomando en consideración una serie de datos, una serie de estadísticas que se tienen previamente y por ello se diseñan los planes y programas. Entonces, cuando se empiezan a aplicar estos planes y programas o acciones de gobierno, ya se tiene esa información básica. A partir de esa información básica se van haciendo las evaluaciones, el seguimiento, hasta llegar a la terminación o a la ejecución total del plan o programa o de la acción de gobierno y es entonces cuando se hacen las evaluaciones definitivas. No se debe cometer el error de elaborar planes y programas o llevar a cabo acciones de gobierno sin previamente haber realizado encuestas, sin previamente haber tenido al alcance estadísticas. Siempre debe haber una justificación. ¿Por qué se realiza esta obra? ¿Por qué se modifica este… o por qué… con qué bases se elaboran los planes y programas de gobierno? Bueno, todo debe obedecer a estadísticas e información previa, a encuestas, a solicitudes de los ciudadanos. Siempre hay una información básica que debe de ser la que da origen a la elaboración de los planes y programas. Las seis etapas principales o esenciales del seguimiento y la evaluación de los programas pueden ser, por ejemplo, la identificación del objeto y el alcance del sistema de seguimiento y evaluación, la recopilación y la gestión de datos, el análisis de los datos y la clasificación, el uso de la información básica, la planificación para fortalecer la capacidad de los recursos humanos que se van a requerir para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación. Como ya lo decía, debe ser un órgano externo a quien está ejecutando el plan, programa o la acción del gobierno. Se debe preparar el presupuesto adecuado para quienes van a ser los encargados de supervisar, de dar el seguimiento y de llevar a cabo la evaluación. La medición y la evaluación son procesos fundamentales en la estrategia del gobierno para mejorar el desempeño y los resultados de los programas y de las acciones gubernamentales. Si no hay seguimiento y evaluación de los planes, programas y acciones del gobierno, si no hay sanciones por no cumplir con estos planes, programas, acciones o decisiones administrativas del gobierno, corremos el riesgo de dejar muchas obras inconclusas como las que ya existen. También corremos el riesgo de que estas obras resulten más costosas y que exista la posibilidad de que queden ahí como elefantes blancos, como desafortunadamente existen muchas obras. Además, se corre el riesgo de afectar el patrimonio y la vida de las personas por no verificar la efectividad y el cumplimiento de los objetivos planteados. La utilización de insecticidas caducos en la lucha contra la enfermedad del dengue, así como el crecimiento del número de casos y el hecho de que Jalisco haya ocupado el número uno en casos de muerte por esta enfermedad. La compra de maquinaria de deficiente calidad, maquinaria agrícola que en administraciones pasadas se adquirió con una calidad deficiente. Las obras inconclusas, las obras inviables como la presa de Arcediano, en la que se gastaron inútilmente 800 millones de pesos. La presa del Sabotillo que está actualmente suspendida, que probablemente sea, es de momento una de las obras inconclusas, por haberse iniciado sin bases jurídicas bien soportadas, las inundaciones en Avenida Patria y el municipio de Tlajomurco, la ineficacia e incumplimiento de las recomendaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión de Derechos Humanos para evitar la contaminación y sanear el río Santiago y que se deje de afectar la salud de los habitantes de los pueblos ribereños son consecuencia de la falta de planeación, la falta de vigilancia y de supervisión, son consecuencia de la falta de seguimiento y evaluación de los programas, planes y acciones de gobierno. En estos tiempos, solamente quienes están a favor de la eficiencia, la eficacia, la honestidad, la capacitación, pueden tener un lugar como servidores públicos. Los servidores públicos improvisados, los que no estén de acuerdo en sujetarse a mecanismos de evaluación, seguimiento y supervisión, no deben tener cabida en los puestos públicos. Maestro Antonio Rocha, muchas gracias. Gracias, José Antonio. Muy amable.